Ya tenemos 10 días precisamente del décimo mes de este 2020 y ahora vamos al Salmo 104 El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia, a Caudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. El punto es que, evidentemente, Él tiene su lógica. Mis pensamientos no son sus pensamientos, dirán el Antiguo Testamento. La lógica de Dios no es mi lógica. Él promete, Él sabe cuándo y cómo. Nosotros queremos que las promesas de Dios sean ya, ahorita, pero Él sabe cuándo y cómo. Cuando caminamos con Dios, debemos de entender que no es mi proyecto el que prevalece, sino el de Él. No es mi lógica, sino la de Él. A veces, esa promesa de Dios puede tardar y hay que esperar. Una de las virtudes del creyente es, precisamente, aquella virtud teologal. Más bien, aquellas virtudes teologales de la fe y de la esperanza. El Padre Ignacio Larrañaga dirá, fíjense que incluso a Dios hay que tenerle paciencia. Hay veces que las cosas no son cuando yo quiero, pero debo de estar con la certeza de que Dios es fiel en lo que me ha prometido. En esta pandemia, recordemos esa promesa de Dios. Yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.